el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show en torno al grupo de medios telemicro hay unos temas unos temas que van avanzando según pasa el día y son unos cambios que se esperan para ponerlo en contexto a raíz de la llegada de rené brea de las nuevas propuestas que se pusieron al aire estuvo el programa tonight por la noche que para mí ha sido lo más novedoso su paso de rené por el canal lo más novedoso fue tonight por la noche desde el concepto escenografía línea gráfica la producción en sentido general las figuras centrales del programa caroline aquino nayoni reyes de repente rené sale del canal sale caroline sale nayoni tú dices por qué sentido tiene el programa salen los nobel pop y entonces el productor según nos informan hay unos temas en torno al programa sabe que hay un departamento de averiguaciones que tiene el mejor que tiene unos integrantes allá en telemicro así que te cuentan oye lo que me dicen oye el mensaje que hay un tema con el nombre del programa eso es cierto sí que parece ser que no es muy común en telemicro los nombres son de la empresa de hecho hay un personaje que se llama tubérculo gourmet realizado por raymond pozo el canal lo registró y puso daniel luciano a hacer ese persona el otro día que eso es ridículo daniel ahí haciendo ese personaje pero haga ese personaje eso no pertenece a nosotros en el caso de tonight por la noche parece ser que es una idea nombre y concepto de rené brea y que él no tenía problema en que el canal continuar utilizando el nombre pero que a raíz de que las chicas salieron billuyo como que hay un temita y bueno quieren seguir utilizando el nombre vamos ponernos de acuerdo y que parece que el canal va a continuar pero con otro nombre con otro nombre y presentar otro concepto no hasta el nombre ni estaría la presentadora y entonces y esa escenografía bueno la escenografía no creo que le hagan muchos cambios porque fue bastante costosa y no creo que vuelvan a ser una inversión tan grande y la banda tú crees que la banda perdura yo creo que también queda eso es lo que más lo que más impresionó la banda de ese programa fue la escenografía la banda también me gustaba mucho pero yo te voy a decir una cosa yo siendo dueña de esa empresa si fuera vamos por supuesto yo cambio todo el concepto porque si originalmente el programa salió al aire con el concepto de rené tendrá productor nueva presentadoras nuevas o sea eso y quita en los ladrillos ponerlo para acá la banda moverla para allá y le cambio el nombre más nada porque igual continúa dentro del del mismo canal se va se va de canal se va para telecentro va para telecentro así va para telecentro entonces qué más está por el cambio total entonces cambia el canal cambia el nombre cambia la presentadora cambia el productor y mira que cambia todo si bien hice el comentario de la escenografía también hay forma de hacer ver la escenografía distinta porque yo recuerdo cuando yo estaba en la opción nosotros cambiábamos la parte de adelante con la de atrás y se veía distinto y se hacían para que se viera creativo si a uno tiene que ser creativo para que va a ser ver diferente el programa y lo pueden hacer también con esta escenografía o sea mariar un poquito bueno entonces datos que nos llegan es que gaby de sangre se despide desde extremo extremo ya tú sabes que entrará a formar parte gami entonces como figura estelar de de esta propuesta que no sé si se llamará tú nadie por la noche yo me alegro bastante o gabi por la noche me alegro me alegro de que si es verdad que gaby va para un programa nuevo es que yo siento que gaby le queda grande a de extremo extremo si en esta nueva temporada de extremo siento que ella es demasiado para ese proyecto que ya le pasaron sus mejores años y que medios telemicro se rehúsa a sacarlo del aire porque ya la gente no está en de extremo extremo entonces gaby de sangre es uno de los talentos más completo que tenemos de esta nueva generación y considero yo yula y piña que es demasiado para de extremo extremo entonces si entra gaby quien le acompañaría la beba roja se dice la beba sí señor eso es lo que ha sonado últimamente a mí me gusta jenny blanco con ella jenny gabi no pero espérate si es de humor si se el contenido se basará en humor beba es perfecta no excelente si es de humor hay que ver si van a tener el mismo contenido y el programa yo no sé pero es que a mí me da como la combinación gaby y beba como mucho mucha energía a mí me da la beba a mí me inyecta mucha intensidad si ella es muy intensa y es muy buena no he dicho que mala entonces tú le ponen a gaby que es un tránsito y otra chis pero mira me encanta me digan felices sueños no me voy a dormir no me voy a dormir ahorita a mí me encantan las dos pero también creo que el junten no no es la opción está bien no es que no no hay una buena combinación no hay señores no 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 es que mira por ejemplo yo coloco ahí yo coloco ahí por ejemplo si es gabi yo le pongo la contraparte a violeta ramírez no 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 estás exagerando ya no sabes quién violeta ramírez candy tiene que revisarte la paz hecha persona pero no es por la vida y una gran talento no no para clara clara el permiso no es por nada malo tal vez si yo veo una persona como con su físico yo digo ah sí esa chica es así muy buena con el nombre no pero no sé quién es y de verdad si la veo en una foto enséñamela te puedo decir sin ofender si es beba la figura por ejemplo principal o de ellas dos beba y le combinaría con otra yo busco otro talento de ahí del mismo canal que sería gabriela melo bárbaro sigue 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 poniendo sinónimo de la paz ya una combinación porque yo mucho con demasiado no voy a aguantar yo entiendo que se puede hacer un balance si ponen a un caballero es lo que yo digo si faltaría yo lo dije eso lo dije los otros días faltaría un caballero de ser beba y gabi falta un caballero tú sabes que me gustaría y no yo el lópez no telemicro eso es muy cosa para él él es muy popi para telemicro el telemicro es muy bajo para yo es y si eso es lo que él dejaba entender muchas veces tú sabes que me gustaría yo sé yo sé yo sé lo que de hecho en un principio en un programa con gabi denis pero no había no había ningún varón en la propuesta inicial pero tiene que ser algo diferente mi amor pero es diferente pero entonces que estamos hablando de una combinación que yo entiendo que necesita un balance pero no eran estado que se iban cuáles es caro y la otra no es a la 10 de ella a la 10 yo voy para otro pero ya no se van de aquí así que no se le dé a prepararse cuando llegue a la pelota pero tengo mala noticia no sé si está confirmado que gabi se va a despedir de extremo esta semana van a hacer una despedida como le hicieron a denis así yo lloré fuertemente el mar caribe yo creo que yo lloré más que tú cuando yo voy a llorar y tenía desde que llegue ese programa cuando tú lloras mi amor los ojos se hinchan sí y los ojos nunca se te hincharon es verdad si voy a llorar con lo tuyo no yo llore más que tú no no lloraste ni ni a ti te dio mucha pena pero tú no lloraste tenía una situación previo a ese momento estaba confundida verdad muchos sentimientos se te encontraba había una situación pero aguanta las lágrimas aguanta las lágrimas es que yo siento que a denis le pasó como a jenny blanco en un momento con extremo que pasó con jenny que ya la sorprendieron cuando su salida de extremo te sorprendió también porque tú ibas a salir pero no era así de esa forma a ti te sacaron pero mira qué es lo que está haciendo porque tú estás buscando eso me harán en la entrada otras eso lo que vale claro y así mismo que uno de jenny blanco no sé si pueda escuchar set pero antes de que tú hables decirte que en esto casi siete años que es mucho que tenemos juntos porque comenzaste casi el programa iniciando poquito si el primero de septiembre del dos mil diecisiete bueno un año seis años ay dios mío ay dios mío ay no sé si pueda yo no puedo seguir escuchando esto y no sé si pueda el primero de diciembre del dos mil diecisiete ay dios mío pero te saldrá dos mil diecisiete seis años ya con nosotros y realmente diablo que diablo dios mío diablo dios mío cuánto sinis primero de septiembre del dos mil diecisiete bueno un año seis años ya con nosotros y realmente para nada para nada es que yo creo que se estaba riendo no nunca me reí nunca me reí lo que pasa es que denis se sorprendió porque denis no pensó que le iban a hacer una despedida ella le pasó como a jenny blanco en su momento le pasa ayer que el productor fue que hizo la despedida mi amor quien debe ser la compañera de gaby está sembrada ella sí gabi sí ok entonces la otra entra por gaby quien estaría como compañero compañera de gaby está por definirse podría ser la beba no está definido ok y quién entraría extremo y tiene que entrar nadie pues demasiada gente a mí me gusta jenny pero ya entró y indy quién entró formalmente ya valeria es talento desde extremo extremo y a dónde y a dónde sabía y mira nosotros hablamos aquí no pero yo no pensé que era formal por unos días usted tiene que revisarse jenny es muy bueno y ya está detrás de esa oportunidad hace mucho que no conozco una gente que se muevan ellos para yo conocer pero jenny trabaja ya comenzaron los datos ese departamento de averiguaciones tranquilo que no se detiene dice para que robert en el programa de la noche será a las 10 no el de tunay esto es otra propuesta se llama tu moche por la noche la compañera de gaby ya está confirmada que beba roja hubo reunión hoy hubo reunión a la una de la tarde a las 11 fue se extendieron hasta la una parece que pidieron comida ya entonces hubo esa reunión ya se confirmó con la beba y viene tu moch por la noche a las 10 a 11 en vivo será tu moch robert quiere saber cuáles son los integrantes de tu moch ay no robert no diga eso aquí sí pero digo eso aquí robert dilo que aguanta más integrante bueno entonces la beba y gaby son las integrantes del de de este programa en sustitución de caroline y de pero para mí era algo nuevo que te iba a decir en ese caso bueno mira ya estando ya estando la beba confirmada la figura que va a llevar el hilo conductor del programa en la beba roja señores ya no va a ser gabi de sanz por conocimiento que tiene la beba en humor que hay que darse hay que ver si se hace el programa con humor y que seguro de humor porque se le metieron a la beba en el departamento de evaluaciones el programa venezolano además ustedes saben si bienvenidos bienvenidos al señor juan ramo le gusta mucho los programas de humor eso es lo que él prefiere sea como sea pero que tenga humor pero que quien es el productor ayer en el departamento de averiguaciones quien es el productor creo si estoy si no estoy mal creo que es érico zapata que va a ser el productor nuevo de tu moch buenas tardes bueno hay que ver nadie sabe si si la gabi de sangre es toma el liderazgo del programa mi amor porque aunque la no yo no he trabajado con ella ni con gabi simplemente he visto el trabajo de ambas me gusta el trabajo de ambas pero cuando uno dice no fulana va a ser la líder a veces hay gente que tienen su gato encerrado tú crees que su maco agarrado repente bueno y cuando viene a vernos puede sorprender que gabi es todoterreno hay que ver ese junto ya son fuertecita hay que pedirle a dios que ese programa dure más que tú no hay por la noche claro pero por ella pero va a durar déjela señor con tu espíritu claro que sí para que tú fuera buena propuesta pero cómo son ellas trabajando como compañeras ustedes que han tenido de compañía mira denis y yo que trabajamos con la beba ella es maravillosa en lo que hace es una muchacha bueno una señora porque hay que decirlo no déjalo de muchacha no no es una señora una mujer una mujer que tiene mucho conocimiento del humor entrevistando es buenísima comunicando es actriz todo se despatilla hace personajes canta baila o sea ella demasiado completa y tiene algo que le suma que es una trayectoria mira de hace muchísimos años yo conozco todo eso de ella lo que yo digo es cómo se lleva en convivencia en convivencia con las personas porque y más cuando la gente es tan talentoso su ego mira suele ser muy alto la beba se maneja escuche la beba se maneja trata bien a todo el mundo pero su liderazgo se nota tú me entiendes ya no deja tampoco que se le pisotee su nombre y su trayectoria ya bobo lo que hay y esto no significa que es algo negativo sino que realmente tiene su trayectoria marca su territorio por quién es ella la mejor manera de un territorio tú prendas un programa propio porque si tú eres talento tú puedes ser lo más avasallante posible y hay una producción y hay un guión año te va a comer usted va a comer en las líneas que usted le toca auto y cómasela lo que quiero decir es que ella no permite no 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 perdón tú no vas a permitir nunca nada en un programa que tú pongas digo yo oye el aporte mío pero tú sabes que no no es referente a eso lo que pasa es que yo creo que ella tiene tiene bastante valor y a sí mismo pues la trata claro entonces eso no es ella misma quizás que uno pueda decir ah no que ella sin pero el trato que le dan es de prioridad por su trayectoria cualquiera que tenga esa trayectoria pues lo merece en ese mismo caso también me llamó mucho me llamó mucho la atención de este mensaje que dejó carolín aquí no en sus redes sociales ella posteó una foto y dice gracias y adiós tú no hay por la noche o sea que fue como muy seca y está aquí yo yo siento que que hay como si como que hay algo hay un resentimiento está disgustada con la forma en que se que salió que salió nadie no dijo nada nadie no ha hablado nada no ha dicho nada y puso también este mensaje en su historia carolín carolín déjame ver abse borró no sé es un videíto ella está poniendo como videíto como así melancólico sí yo que la conozco a ella melancólica cuando ella hace este tipo de cosas porque no está bien que se trata de vídeo o sea una canción de dios y como canción de dios de alabanza como de alabanza también el mundo ayer como algo que ya ella está tranquila porque ya sabe que ya no como que jugó historia de que ya no le hizo nada a nadie sí yo te voy a decir una cosa es que como talento puede ser frustrante el hecho de ella esperó mucho ese proyecto porque yo recuerdo que aún trabajamos nosotros allá se escuchaban los pasillos que venía un proyecto de carolín y de la yoni y esperó robert si necesitas mentiras como cuatro años yo 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 llegué a escuchar eso y apenas se dio el año pasado entonces el pocos meses que duró eso en el aire a cualquiera le frustra señores eso le causa como talento algo que dije el otro día debieron luchar por el proyecto debieron tratar de mantenerlo porque uno escuchó en pasillo muchísimas veces que se venía pues haciendo este tipo de programa para ellas había otro concepto también cuando estaba villalobos y luego de un momento a otro el programa no duró y se fue entonces ahí fue que yo es sorte que debieron de luchar más por su proyecto pero si así lo querían ahora bien a mí me gusta más el par de ahora gabi y beba si es de humor si si es de humor porque a mucha gente le chocó en que era a anayoni a carolín un concepto humorístico porque tú crees que va a pasar ahora tanto con carolín como con ayoni van a tener otro espacio juntas o individual para mí me imagina por ejemplo que año ni la tarde de hoy hoy vi que hay un encuentro ahí entre los líderes de la oposición donde su esposo candidato por un partido mayoritario ella debe estar muy concentrada hasta el 19 de mayo en este proceso y tanto carolín como nayoni las dos están probadas ya no tienen nada que demostrar las dos cuando yo escuché que le propusieron pasar a telecentro que ya supuestamente dijeron que no no sé porque telecentro es un gran canal también y la audiencia es muy buena realmente lo único que yo no entiendo es porque a los talentos que ya están establecidos que están supuestamente sanos a nivel económico que tienen una trayectoria y que ya están probados se les dificulta tanto crear un proyecto de ellos no es fácil cuál es el miedo de hacer no es miedo excelente pregunta eso mira tener un programa propio eso lleve conlleva muchas cosas y sólo no es sólo tener dinero tú tienes que tener poder y respeto porque mira comenzando por los camarógrafos por los fotógrafos por el guionista todos son irresponsables entonces tú tener una carga de un progreso permiso no no lo de aquí permiso déjenme ver porque yo no puedo hablar si yo digo que soy irresponsable soy irresponsable no te lleve de isidro continúa que muchas veces tienen que tener el poder de poder manejar tener eso sea tener un programa no que me siento aquí voy a hablar no hay tiene que haber un gran equipo robert ahora si un programa quiere que no te falle siempre me quiere que las fotos salgan bonitas que contraten a hillary que a tú sabes los patrocinadores también influyen mucho para mí cuando está establecido marcas que lo siguen y usted tiene el poder adquisitivo ya lo que tiene miedo de lanzarse no es tan fácil como uno venir aquí a sentarse a hablar de los temas que le colocan pero si usted de verdad tiene el talento y está aprobado y que es que no son uno ni dos son demasiado talento adivina el público que tú conecte con el público eso es todo sin eso no hay nada pero mi amor muchas veces el público te apoya a ti de una manera y otras veces no te apoya pero le voy a decir algo una comunicadora que más o menos contemporánea tanto con una ion y como con caroline no está en televisión abierta y según el dato que me dio una persona que maneja números y publicidad está facturando todo el dinero del mundo y es lluvel que es peralta y no tiene un programa ni tiene un programa ni tiene nada de esa cosa tiene que ver un canal de youtube muy orgánico y sus redes muy orgánicas entonces creo que hoy en día más que tener un programa propio de que estar en televisión abierta hay otras cosas y yo ver que ha demostrado ser extremadamente orgánica sí y muy trabajadora mientras quizás mucha gente está en divismo quizá ya está en su enfoque rica fea de verdad pero entonces que tú dices sobre los tres salones realmente no funciona el formato de la comunicadora que es por ejemplo como caroline como nayoni ya tú entiendes que se vende más lo orgánico en estos tiempos y tener un tener un contacto más palpable con el público porque entonces si no vamos a eso no va a existir los programas de televisión tampoco para las que no quieren no porque yo lo que creo que pueden combinar ambas cosas en el caso de caroline y nayoni ambas ya demostraron están súper probadas y no hay carcías y una lugar sea también está pamela que han tenido éxito que ya han tenido que tienen programa el lugar si hay pamela suede dónde vienen quiénes son la gente que la padrina o quiénes son los que estaban detrás de quién eran hijas de quién era la verdad no porque viene un too much no no a yo por un lado no apoyo esa parte de candy porque para mí es verdad que pamela suede tuvo un padre o bueno tiene un padre no 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 que lo ha que le sumó muchísimo en su carrera y luego se metió con el hijo de don freddy pero ella se ha afajado y ha demostrado que es una excelente comunicadora tuvo la oportunidad pero de verdad se ha ganado la posición de luz también también se ha ganado su espacio yo entiendo que caroline y nayoni realmente se encapricharon en poner un proyecto juntas pero yo sé que en telemicro le daban la oportunidad a ambas para hacer un proyecto por separado en el horario que quisieran porque como robert bien mencionó son talentos ya aprobados por el público y también en la plataforma donde están para mí le cae muy bien a ambas un proyecto individual tú sabes como yo me figuro a caroline como que este señor que hace la entrevista que es internacional que hace entrevista muy muy fuerte jorge ramos yo me figuro a caroline como un programa así como presenta es como una cosa como de seriedad como eso que ella lleva no a caroline yo me imagino a caroline con su show toda ella entrevistando a las personas más top y las noticias más top el show de caroline aquí no se puede llamar de verdad si ella tiene su nombre de una marca de variedad y ella va a presentar orquestas de merengue la mujer de sin filtro llegando la mujer de sin filtro ella tiene todo mi amor ella tiene el contenido va a ser la mujer de sin filtro un día y después puede llevar un día para variar un martes de bachata feliz martes de bachata feliz con bellas tú sabes con la historia su trayectoria todo eso también ella puede llevar un día un viernes por ejemplo hola los palos de quinito méndez hoy encendido y siempre ya candy ahí con las barajas y si me metí ahí mi amor son cinco mil más y un día a la semana hay un hoyo hay un hoyo todo eso que menciona yulay caroline lo hizo donde bebeto tal cual para mí las dos son buenas en entrevistas ya no son buenas en entrevistas ya pueden irse por ese lado y les iría súper bien ahora en humor nananina yo creo que la televisión musical ya no es atractiva es verdad para mí porque que hoy en día esos combos van esos combos todos esos combos de diarrea quinito los rosarios la primera que van aburrido porque están hartos de tocar los mismos repertorios y ya no es atractivo porque tú entre youtube y tú busca yo si esteban por ejemplo a mí me encanta verlo la televisión musical que me ha apostado ese concepto es bebeto y es quien mejor la sabe trabajar pero la televisión musical hoy en día no engancha creo yo la de humor más fácil pero bueno mira yo he visto para ver si no saber en un día cuáles son los otros félix cumbe sigue félix cumbe va quinito méndez mío me encanta quinito méndez es de navidad por todos los lados mi amor lo merengueros no dejan de tocar en colombia dios mío padre escuchen mucho voy a extrañar hacer comedias estar junto a ustedes gracias 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 por todos estos años y gracias por cada una de esas experiencias bonitas que me hicieron vivir gracias compañeros gracias a ti de verdad denis por ser como eres de verdad te lo decimos yo quiero pedirte denis que por favor despidas el programa como tú lo has hecho no sé si denis denis am a favor manda la pausa de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show